Ejercitemos con bucles FOR. Te sugiero que, después de planteado cada ejercicio, pauses el video para intentar resolverlo y finalmente continúes viendo cuando tengas una solución para compararla o para ver una explicación si, luego de intentarlo, no pudiste llegar a un resultado. Algunos problemas admiten más de una solución utilizando distintos algoritmos o estrategias. Para programar en Python vas a necesitar alguna herramienta. Acá te propongo algunas que podés utilizar. Vamos a resolver un problema que implica utilizar bucles FOR, pero para eso vamos a tener que analizar exactamente la consigna para saber cuándo y cómo utilizarlos y también vamos a tener que aplicar algunos conocimientos aprendidos anteriormente. La consigna dice, un grupo de amigos decide organizar un juego de estrategia para lo cual forman dos equipos de seis integrantes cada uno, donde un integrante de cada equipo es el jefe y los otros cinco son sus oficiales. La regla más importante del juego es que sólo se comunicarán mediante un canal común, por lo que deben buscar la forma de ocultar el contenido de sus mensajes. Uno de los equipos decide utilizar un método antiguo de encriptación llamado la cifra del César, que consiste en correr cada letra del mensaje, considerando la posición de cada una en el alfabeto, una determinada cantidad de lugares. Ejemplo, si el corrimiento es de dos lugares, la palabra ataque se transforma en C, B, C, S, W, G. Cada día el jefe del equipo debe enviar un mensaje a cada uno de sus oficiales. Escribir un programa que permita encriptar los cinco mensajes. El corrimiento, cantidad de lugares que se correrán las letras, será dado por el usuario antes de comenzar a encriptar. Los cinco mensajes usarán el mismo corrimiento. Nota, si el alfabeto termina antes de poder correr la cantidad de lugares necesarios, se vuelve a comenzar desde la letra A. Ejemplo, la palabra extra, corrida, tres lugares, se convierte en H, A, W, U, D. Utilizando el alfabeto español de 27 letras, el siguiente cálculo matemático permite volver a comenzar por el principio una vez que se llegó a la zeta. Y nos dan acá una fórmula matemática para que no tengamos que preocuparnos por la operación a realizar cuando haya que volver al principio una vez que llegamos al final del alfabeto. Sólo se encriptarán las letras de los mensajes, dejando al resto de caracteres sin modificación. Veamos una solución posible a este problema. Cuando tenemos problemas un poco más complejos que los simples ejercicios para practicar algún tipo de estructura o algún tipo de algoritmo, a veces una estrategia útil, puede ser comenzar por realizar el procesamiento para un solo elemento. En este caso, los elementos que tenemos para procesar son los cinco mensajes, pero podríamos empezar por procesar uno solo, por encriptar un único mensaje. Así que vamos a suponer que sólo tenemos que encriptar un mensaje y después, una vez que eso funciona, vamos a agregar el código necesario para que entonces se puedan encriptar los cinco mensajes que nos piden. Lo primero que necesitamos es que el usuario nos indique qué corrimiento quiere utilizar. Así que voy a guardar en una variable. Va a ser de tipo entero porque el corrimiento es la cantidad de lugares que tiene que moverse a lo largo del alfabeto y esta cantidad es un número entero. No puede correrse, por ejemplo, dos lugares y medio. Así que vamos a convertir la entrada del usuario entero. Por otra parte, necesitaremos el alfabeto para poder saber en qué posición está cada una de las letras. Y además necesitamos verificar si cada uno de los caracteres del mensaje a encriptar es o no una letra, porque recordemos que el pronunciado nos plantea que si no es una letra, hay que dejarlo tal como está. Así que todos los números y símbolos se agregan al mensaje encriptado sin ninguna modificación. Entonces voy a guardar en una variable el alfabeto. Y esta variable va a ser un string que contenga todas las letras del alfabeto español. A continuación, necesito que el usuario me diga cuál es el mensaje que quiere encriptar. Y una vez que tengo esto, voy a empezar a diseñar una estrategia para resolver este problema. Es importante que cuando resolvamos problemas complejos o al menos que no sean algo sumamente simple que inmediatamente sepamos qué hacer, tengamos alguna estrategia o planteemos de qué forma vamos a organizar nuestro algoritmo y no que empecemos directamente a codificar. Codificar sería la última fase del algoritmo. Primero tenemos que diseñarlo, organizar cómo vamos a plantear la resolución del problema. En este caso, lo que decidí hacer es recorrer cada uno de los caracteres del mensaje a encriptar y verificar primero si es una letra del alfabeto. Si veo que es una letra del alfabeto, procedo a correr según la cantidad de posiciones que me indicó el usuario en la variable corrimiento. Para eso voy a necesitar obtener primero en qué posición está la letra que estoy queriendo correr. Supongamos que mi mensaje comienza con la letra F, entonces voy a obtener en qué posición está la letra F en el alfabeto. Si vemos este string, la F está en el índice 5, comenzando siempre por el 0. Y una vez que tengo eso y también tengo el corrimiento, tengo que sumarle el corrimiento. Por ejemplo, si mi corrimiento es de 2 y la letra que tengo está en la posición 5, entonces voy a convertirla a la letra que está en la posición 7. Pero no voy a utilizar simplemente una suma, no voy a tomar solamente ese 5, el índice de mi letra, y le voy a sumar el corrimiento, porque podría darse el caso de que esté al final. Supongamos que tengo la letra Z, entonces a ese índice, que es el 26, no puedo sumarle 2, ya que no existe el índice 28 en este string. Para eso es que voy a utilizar el cálculo o la fórmula matemática que me plantean en la consigna. De esa manera voy a lograr que, una vez que se llega hasta acá, el corrimiento se haga de forma circular y vuelva a comenzar por el principio. Así que no tengo que preocuparme por la fórmula matemática que voy a tener que utilizar. Simplemente voy a tomar el índice de mi letra y le voy a aplicar esa fórmula para obtener el índice de la nueva letra. Una vez que obtengo el índice de la nueva letra, voy a utilizar ese índice sobre mi string alfabeto para obtener justamente esa letra, para saber cuál es la letra que quiero. Y eso lo voy a concatenar en un string nuevo que es el que va a contener mi mensaje encriptado. Voy a crear un string nuevo que va a empezar vacío y al que se le va a ir agregando cada una de las letras a medida que se la encripta. Si lo que estoy leyendo, el carácter que estoy leyendo en mi mensaje, no es una letra, lo voy a agregar directamente a mi mensaje encriptado, sin hacer ningún tipo de procesamiento. Una vez que termino de iterar por todos los caracteres del mensaje, voy a imprimir cuál es el mensaje encriptado. Así que voy a empezar, antes de comenzar a iterar, por definir una nueva variable que va a tener el mensaje encriptado. Y esa variable comienza con un string vacío, que se define de esta manera, con comillas, sin nada en medio. Esto lo pongo por fuera de la iteración porque sólo lo voy a inicializar como vacío al principio. Una vez que existe esta variable y empiezo a iterar por los caracteres, acá voy a ir concatenando cada uno de los caracteres que estén encriptados, así que no necesito volver a ponerlo como vacío. Y voy a comenzar a iterar por cada uno de los caracteres en el mensaje que quiero encriptar. Y habíamos dicho que por cada uno de estos caracteres, lo primero que voy a hacer es verificar si es efectivamente una letra del alfabeto, ya que si no lo es, no tengo nada que convertir. Simplemente lo agrego a mi mensaje encriptado tal como está. Para saber si es una letra del alfabeto, puedo averiguar si este carácter está dentro de este string alfabeto. Eso puedo hacerlo de esta forma. El problema con esto sería que, como alfabeto está todo en minúsculas, si el usuario ingresó al mensaje en mayúsculas o con una mezcla de mayúsculas y minúsculas, carácter podría llegar a estar en mayúsculas. Con lo cual, si por ejemplo carácter es la letra a en mayúsculas, no va a estar acá adentro, no lo va a encontrar. Así que lo que puedo hacer es convertir el carácter a minúsculas, recordando siempre que esta operación lower, lo mismo que upper que lo convierte a mayúsculas, va a obtener la versión en minúsculas del carácter, pero no va a modificar lo que está guardado dentro de la variable carácter. Esto significa que va a obtener la versión en minúsculas, va a ver si esa versión en minúsculas está dentro del alfabeto, en ese caso ya, aunque el usuario lo hubiera ingresado en mayúsculas, ahora como lo estoy convirtiendo voy a poder comparar efectivamente contra el string alfabeto, y si eso sucede voy a hacer algo. Pero el carácter guardado dentro de la variable carácter, si es que estuviera en mayúsculas, no se modifica. Únicamente obtuvimos el resultado, pero ese resultado no se guardó en ninguna parte, se utilizó solamente para esta operación. Lo que quiero hacer ahora es que, si está dentro del alfabeto, voy a obtener el índice, la posición en la que se encuentra dentro del alfabeto. Voy a guardar eso en una variable que voy a llamar índice. Y para obtener el índice o la posición en la que se encuentra un substring dentro de un string, eso lo tenemos verificado con este if, ya sabemos que si estamos acá dentro el substring character está dentro del alfabeto. Vamos a utilizar find. Entonces lo que quiero buscar dentro del string alfabeto es la versión en minúsculas de carácter. Si yo pongo carácter simplemente y este carácter estaba en mayúsculas, como hicimos la salvedad de que acá no se modifica el contenido de carácter, entonces necesitamos volver a realizar esa operación. Si mi carácter era la A mayúsculas, con esto obtuve la A en minúsculas y al comparar con alfabeto la encuentro acá adentro. Y luego, cuando quiero buscar la posición del carácter dentro de alfabeto, nuevamente obtengo la versión en minúsculas de ese carácter, la A en minúsculas, y find me da su posición. En este caso sería la 0, si es que el carácter fuera la letra A. Ahora que ya tengo en qué posición está la letra que quiero convertir, necesito obtener la nueva posición, la posición de la letra encriptada. Esa posición se obtiene con un cálculo matemático que ya nos dieron, que es este. El índice en el que se encuentra la letra, más el corrimiento, módulo 27, porque son 27 letras. Una vez que tengo este nuevo número, este nuevo índice de la letra encriptada, voy a guardarlo en una variable. Y en este caso lo voy a guardar nuevamente dentro de índice, porque el índice anterior ya no lo voy a utilizar, ya está, ya hice la conversión. Así que puedo reutilizar la variable, no necesito crear una variable nueva. Y ahora quiero tomar la letra que está en el nuevo índice y agregarla a mi string encriptado. Entonces en encriptado voy a concatenar, puedo hacerlo de esta forma, o también puedo hacerlo de forma abreviada, así. Voy a concatenar la letra del alfabeto que está en el nuevo índice. Acá adentro yo podría haber puesto directamente esto, y obviar una operación de asignación. Pero lo hice de esta otra forma porque queda un poco más legible en el código. Con esto yo ya estoy diciendo que si mi carácter es una letra, obtengo su índice, le sumo la cantidad que indica el corrimiento, pero utilizando esta fórmula por si acaso tengo que volver al principio. Y después en mi string encriptado concateno la nueva letra, la que está en el índice nuevo. Pero si no es una letra, si el carácter no es una letra, no tengo que convertir nada. Así que lo que voy a hacer es concatenar en mi string encriptado simplemente el carácter, sin ninguna modificación. Una vez que termina, este for termina de iterar por todo el mensaje y por cada uno de los caracteres va a encriptar en el caso de que sea una letra o lo va a agregar tal como está en el caso de que no lo sea. Se termina de recorrer el mensaje completo y quiero imprimir cuál es el mensaje encriptado. Por ejemplo, lo voy a poner así. Y el mensaje encriptado me quedó guardado en la variable encriptado. Acá vemos cómo es útil tener nombres de variables representativos. Esto es una buena práctica de programación. Si acá tuviéramos variables como A, B, C, D, después es bastante confuso dentro del código, incluso al momento de implementar el algoritmo que diseñamos, porque no sabemos exactamente qué es lo que contiene cada variable. Así que siempre es importante utilizar nombres representativos para las variables. Ahora que ya tengo el programa listo para un mensaje, vamos a ejecutarlo y vamos a probar que efectivamente me permite encriptar un mensaje. Y después vemos qué modificación hay que hacer para que me permita encriptar cinco mensajes. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a probar con un corrimiento de dos lugares y con la palabra ataque, porque eso ya lo teníamos en la consigna y ya sabemos cuál es el resultado que nos debe dar. Si observamos la consigna, realizó una encriptación correcta. Y vamos a probar también que funciona si ponemos letras mayúsculas o incluso una mezcla de mayúsculas y minúsculas. Y vemos que también funciona correctamente. El resultado es siempre en minúsculas porque no realizamos ninguna conversión. En verdad acá no sería necesario porque simplemente queremos saber cuáles van a ser las letras del mensaje encriptado. Así que ahora que ya verificamos que el algoritmo funciona para encriptar un mensaje, vamos a permitir encriptar cinco mensajes. Para esto vamos a tener que hacer una iteración que itere cinco veces. Pero hay que definir qué parte del código es la que tiene que iterar. Sabemos que el corrimiento va a ser el mismo para los cinco mensajes, así que esta parte no se va a incluir dentro de esa iteración. También sabemos que el alfabeto no va a cambiar por cada iteración, así que eso tampoco va a estar incluido dentro de nuestra iteración. Pero el mensaje sí va a cambiar. El mensaje va a ser distinto en cada iteración, porque vamos a encriptar cinco mensajes diferentes. Y el mensaje encriptado tiene que volver a cero, por así decirlo, o volver a inicializarse como vacío por cada mensaje, porque si no estaríamos concatenando un mensaje tras otro. Y por supuesto, esta iteración que va a recorrer cada una de las letras del mensaje y va a concatenar en nuestro nuevo string, se va a tener que hacer también por cada uno de los mensajes. Así que vemos que la iteración tiene que ir acá. Y lo que se va a iterar es todo esto, ya que le vamos a pedir cinco veces al usuario que ingrese el mensaje a encriptar, vamos a inicializar el mensaje encriptado, vamos a comenzar a recorrer el mensaje original, hacemos la encriptación y lo imprimimos. Y una vez que terminamos imprimiendo el mensaje encriptado, volvemos a empezar pidiéndole al usuario otro nuevo mensaje, y así cinco veces. Así que lo que voy a hacer es iterar cinco veces. Y lo que voy a iterar cinco veces es este bloque de código, así que necesito realizar una sangría, una indentación. Para no tener que hacerlo línea por línea, voy a utilizar esta funcionalidad. Ahora ya tenemos el programa que debería pedirnos el corrimiento una sola vez y después encriptar cinco mensajes. Vamos a guardarlo y vamos a probar. Supongamos que el corrimiento es de una letra. Y nuestro primer mensaje a encriptar sería atacar al jugador 1. Vemos que convirtió todas las letras, pero los espacios y el número 1 quedaron sin modificación. Un segundo mensaje, por ejemplo, retirada. Y ahí tenemos la palabra retirada, convertida, corrida cada una de las letras, un lugar. Otro mensaje, por ejemplo, volver al inicio. Si pongo un mensaje que no tenga letras, supongamos que tiene números y un símbolo, dos puntos. No hace ninguna encriptación. Y si tuviéramos, por ejemplo, un mensaje todo en mayúsculas, también lo convierte, pero siempre el resultado lo va a mostrar en minúsculas. Gracias. Gracias.